. Pude fallar, decía un ilusionista argentino llamado Tuzan. Ahora falló el sonido, ahora lo conectamos. Tuzan, este ilusionista, arriesgaba vidas. Y él decía, puede fallar. Imagínense, estamos jugando con sonido ahora. Así que falló, es mucho menos problemático. Pero igual vamos a cambiar la energía, por favor. Porque ni loco, ni loco. Entro y me aplauden así. Me voy, me vuelvo a Argentina. ¿Probamos otra vez? Te presento de nuevo, ¿te parece? Y no me digas Julián, decime Julián. Julián, perfecto. Porque esto después lo escucha mi mamá, le mando la afirmación. Se enoja, yo le puse el nombre, dice. Nueve meses poniéndole el nombre a mi hijo, pensándolo. Y por un tango, aparte. Por un tango argentino. Y vos me decís Julián, no. Van a pensar que es del norte. Julián, muy bien. Bien, por favor. Voy para allá. Vamos todos de nuevo. Ya está el sonido. ¿Tenemos más energía? Sí. Acá adelante, se escucha atrás. ¿Tenemos más energía? Sí. Sí. Ah, sí me gusta. Sí me gusta. Están todos blanditos. Tienen energía. No, no. Les voy a dar la charla igual, si se portan mal, ¿eh? Bueno, vamos de vuelta. Bien. Es momento de continuar con Exma Bolivia 2018. Tenemos un invitado de lujo, de primer nivel. Él es Julián. Perdón. Julián. No, no, no. Pará, pará. No sirve la presentadora. Pará, 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 pará. Lo siento. Lo siento, Julián. No, lo peor de todo, sé que lo peor de todo, vea. Ahí está. Está el contador, aparte. Julián, Julián, Julián. Está el contador. Ah, no, no se vale. No, no se vale. No vale. Pongámoslo lo que corresponde. No le vamos a quitar minutos a Julián, ¿sí? De nuevo. Es la última, Julián, vamos. Vamos, vamos. ¿Cómo se dice el nombre? Julián. ¿Cómo? Uy, me siento un actor, gracias. Yo ya me puedo ir, yo ya estoy hecho. Continuamos con más de Exma Bolivia 2018 y ahora es momento de escuchar a Julián González, el gaita. Es consultor en estrategia y gestión de empresas. Especializado en el manejo del mundo PYME. Director del programa de ventas en la Escuela de Negocios UCA Argentina. Profesor de evaluación y preparación de modelo de negocios, emprendedor. Señoras y señores, con ustedes Julián González, el gaita. Bienvenidos, bienvenidos a esta charla en Exma Bolivia. Pero no nos equivoquemos. Esto no va a ser una charla normal. Esto es una manifestación. Por ende, necesito de todos ustedes para manifestarnos. Vamos a quejarnos, vamos a ir en contra de ciertos paradigmas del marketing. Hoy, al principal que vamos a atacar es al de cerrar ventas. Quiero que todos empecemos a hacer ruido, como él. Tenemos que hacer ruido, nos tienen que escuchar. A partir de hoy, vamos a prohibir cerrar ventas. Bienvenidos. Atrás, los de atrás. Los de adelante son unos fenómenos. Atrás, tac, 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 tac. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias. Muchas gracias por la buena onda en los aplausos. Como lo dije ahí, un papelón. Me sigo viendo con la pandereta, tac, 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 y el tamborcito me da vergüenza ajena. Lo pensé 20 veces antes de ponerlo. Pero dije, bueno, van a tener buena onda, me van a aplaudir. Por eso lo puse. Como digo en la presentación, esto no pretendo que sea una charla convencional. Esto tiene que ser una manifestación. Vamos a atacar ciertos paradigmas del marketing hoy. En este recorrido, el principal va a ser el de cerrar ventas. ¿Están preparados? Sí. Los estoy probando, ya se durmieron atrás. ¿Están preparados? Sí. Muy bien, y no los molesto más. Pero sé que vienen de almorzar. Sé que vienen de almorzar. Ahora sí podemos prender la luz en el salón, genial. Voy a interactuar mucho con ustedes. Esto es un juego entre todos. Sé que vienen de almorzar y las energías están un poquito quietas, están un poquito dormidos. Soy muy creyente de la meditación, del yoga. Por eso los voy a invitar a practicar un ejercicio que a mí me va muy bien. Los invito a ponerse de pie, por favor. Bueno, se empiezan a despertar. Ahora, a pedido de los chicos de Exma, ya que se llenó, vamos a hacer un ejercicio. Este es para la foto. ¿La conocen la ola? La ola, lo que hace así. Ahora vamos a hacer entre todos la ola, que lo pidieron los chicos de Exma, así nos llevamos todos esta imagen. Así que nos vamos a poner, nos vamos a sentar. Nos vamos a sentar, claro, porque la ola inicia desde abajo. Y los voy a invitar que desde adelante para atrás se vayan parando. ¿Estamos de acuerdo? Y se quedan parados. Sin practicar. ¿Estamos preparados? Dale que lo filman, eh. A la una, a las dos, a las tres se van a empezar a levantar todos ustedes. A la una, a las dos y a las tres. Se puede gritar. ¡Woo! ¡Woo! ¡Ay, me sale otra cosa! ¡Woo! Se quedan parados, se quedan parados, se quedan parados. Levantamos la mano derecha. Concentración, por favor. Esto es cosa seria. Levantan la mano izquierda. Van a poner la mano derecha en la cintura. La mano izquierda en la cintura. Y van a empezar a hacer lo siguiente. Que se escuche. Pa, 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 pa. ¿Saben para qué es esto? Para que se corra la energía del traste. Porque cuando venimos de comer, la energía baja. Estamos mucho tiempo sentados y la energía se va al traste. Entonces cuando se va al traste se contagia el cuerpo. Y a veces la cara también lo expresa, sépanlo. Entonces hay que golpearse. Hay que golpearse y cambiar la energía. Y estamos despiertos y arrancamos. Muchas gracias. Bienvenidos a este recorrido. Vamos. Ahora vamos a viajar a París. Vamos a viajar a París. Era un club de tenis. Cinco de la tarde. Un día muy lindo. Se escucha un portazo en la cafetería central. Entra una persona y va a buscar uno de los entrenadores del club. Le dice, a vos te estaba buscando. El entrenador lo mira sorprendido y le dice, sí, contame. ¿Vos quién sos? Mirá, mucho gusto. Mi nombre es Antoine. Yo soy un gran empresario de la ciudad de París. Pero gran empresario. Y tengo un gran inconveniente. Los campeonatos de tenis que juego nunca puedo pasar los octavos de final. Tengo un problema con mi revés. ¿Hay algún tenista en la sala? Genial, así no me corrijas. Ah, vos no me corrijas. Prohibido corregirme. ¿Cuál es tu problema en el revés? Le pregunto al entrenador. Mirá, yo sé que cuando viene la pelotita, cuando la tenés que recibir, la raqueta tiene que estar a la altura de la pelota. O abajo. No tiene que estar arriba. Y cada vez que tengo que atacar la pelotita, cada vez que viene la pelota, levanto la raqueta. Y ahí es donde empieza a perjudicarse mi juego. ¿Vos me podrás ayudar? Ya le pagué a los mejores entrenadores y ninguno me ayudó. Me recomendaron que venga con vos. El entrenador lo mira y le dice, ok, Antoine, vamos para afuera. ¿Ya? Sí, vamos para afuera. ¿Tenés raqueta, todo? Sí. Vamos para afuera. Les dije, eran las 5 de la tarde, muy lindo día en París. Se paran enfrente de la vidriera de la cafetería. ¿Qué pasa en los días lindos? Pega el rayo de sol y nos reflejamos. Le dicen, Antoine, sacá la raqueta y empieza a hacer tu revés. Dicho y hecho, Antoine saca su raqueta y empieza a practicar el revés en frente del reflejo. Practicalo. Y empieza a practicar. Imagínense cómo se sentía Antoine. Todo el club de tenis lo observaba y decían, miralo, Antoine practicando sin pelotita en frente de una vidriera. Pero muy importante. Primer tip de la tarde. A él no le importaba lo que decía el resto. Él empezó a confiar en su entrenador. Empezó a hacer el revés. El entrenador lo dejó. Y de repente lo que pasó fue que la expresión facial de Antoine se modificó. De estar serio, empezó a poner cara de sorprendido. El entrenador lo mira y le dice, ¿qué estás notando? La verdad que estoy empezando a ver mi error. Nunca me lo habían dicho. Nunca me lo había visto. Siempre me lo habían dicho. Y yo sabía que lo tenía, por lo que me dicen mis colegas y mis ex entrenadores. Pero yo nunca me había visto. Seguí practicándolo. ¿Y vos cómo lo ves? Le preguntó Antoine al entrenador. Y el entrenador pensó y dijo, si yo le digo que tiene el revés con su error, que levanta la raqueta, creo que voy a estar repitiendo la historia de los otros entrenadores. Por ende, voy a cambiar el sistema. Veo tu revés en un proceso de cambio, le dijo. Continúa. No lo juzgó. Antoine siguió practicando su revés y se daba cuenta. Y él decía, mirá, mirá, cuando venga yo me tengo que parar y posicionar los pies de tal manera y la raqueta va a estar para abajo. Y lo empezó a hacer bien. El entrenador lo llevó a la cancha, lo practicaron. Pasó un mes. Pasó un mes y Antoine se encuentra con el entrenador y le dice, la verdad que a vos te debo un gran agradecimiento, me salvaste la vida. Bueno, no sé si para tanto, no sé si te salvé la vida, pero contame. Logré pasar los cuartos de final de un campeonato de tenis. Gracias a la mejora en mi revés. Gracias por lo que me enseñaste. El entrenador lo mira y le dice, pero yo a vos no te enseñé nada. Te acompañé. Te acompañé a que te veas reflejado. No te enseñé nada. Y ahí fue, ahí fue cuando este entrenador, de hecho, después de esto sacó su propio libro, generó una teoría en la que dijo, me parece que las personas tenemos dos yo interiores. Alejémonos del super yo, del superego, de todos términos psicoanalíticos. Tenemos dos yo interiores. Uno es el ejecutador, el que va a las acciones, el que ejecuta, el que no tiene juicios, el que no tiene prejuicios, el que quiere actuar. Y tenemos un otro yo, que es el juzgador, que es el que critica, que es el que seguramente a Antoine le decía cada vez que estaba con un entrenador, vamos, Antoine, sos un idiota, ¿cómo la estás pifiando en el revés? El que muchas veces cuando nosotros queremos hacer algo distinto nos dice, no, no podés, no podés, no estás preparado. Y así fue que este entrenador entendió que cuando aprendemos a callar la mente, cuando nos olvidamos de toda esa película que traemos, es cuando realmente estamos preparados para aprender, para cambiar. Eliminamos los juicios, nos liberamos de prejuicios y estamos preparados para aprender. ¿Y por qué cuento esta historia? ¿Cuál es mi invitación? Yo no les vengo a contar ninguna verdad absoluta, sépanlo, ¿eh? Sépanlo, no les voy a contar ninguna verdad absoluta, no se van a ir con ningún tip revelador. No, lo que voy a hacer yo, va a ser invitarlos a que se puedan reflejar conmigo, con el resto de los conferencistas, y puedan entender que ustedes muchas cosas de las que hoy estamos diciendo acá, ya las conocen o las practican, o muchas veces no lo hacen por sus propios juicios. Hoy, espero que casen la mente, se olviden de sus paradigmas, de las creencias que traen, y en este recorrido se preparen para aprender. Porque hoy la consigna es pensar. Hoy la invitación es pensar. ¿Y qué significa pensar? Pensar es estar haciendo otra cosa, pensar relajarme, no. Pensar es, por sobre todas las cosas, hacerse buenas preguntas. Tienen que ser grandes cuestionadores de su realidad. No sirve, no sirve, y esto lo ejerzo en mi rol de consultor, no sirve si a ustedes alguien les da una receta y les dice cómo lo tienen que hacer. Ustedes tienen que escuchar y se tienen que preguntar sobre su realidad. Si para mí, hoy, si para ustedes, logran irse con más preguntas que respuestas, es un gran éxito. Porque se están cuestionando su realidad. Esa es la gran invitación. Y ahora sí, volvemos a la manifestación. Dijimos que cerrar ventas tiene que estar prohibido. No los voy a convencer. Quiero que me acompañen a ver si me apoyan en la manifestación. Cuenta la historia que la vida está compuesta de muchos, muchos pequeños buenos y malos momentos. Por ende, si entendemos que la vida está compuesta por muchos de esos pequeños momentos, yo invito a que las organizaciones y nosotros desde nuestro puesto de trabajo empecemos a pensar en cómo involucrarnos en los buenos momentos de las otras personas. Cómo lograr generar buenos momentos, aunque sean pequeños, detalles. Y de esa manera, involucrarnos con la felicidad de las otras personas. Puede ser algo divertido y además muy gratificante para uno mismo. Pero, ¿qué pasa? ¿Dónde tenemos hoy el foco puesto? Hoy creo que venimos arrastrando, como les dije, muchos paradigmas. Cuando estábamos en el colegio, después en la universidad, compramos esos manuales magníficos que nos dicen cómo cerrar ventas. ¿A todos nos enseñaron cómo cerrar ventas? O leímos manuales o estuvimos en clases que te dicen cómo cerrar ventas. Y bueno, hoy entiendo que no, que las ventas no se tienen que cerrar. Hoy vamos a tratar de romper ese paradigma. Hoy vamos a tratar de entender que las ventas no se van a cerrar. Tenemos que pensar en abrir relaciones. Pero atentos, ¿eh? Atentos, desde un lugar muy sencillo. Punto de partida, los momentos. Tengo un socio que ya estuvo en este escenario, Jonathan, que escribe para la revista Forbes. La conocemos todos a la revista Forbes. Él lo invitaron a escribir en la columna de pymes. Y cada vez que le llega material, nos invita a todos sus socios a que elaboremos el contenido con él y analicemos toda la información que le dan. La revista Forbes, lo primero que le dice es, no podés contradecir lo que nosotros decimos. Estudia todo lo que ya dijimos sobre pymes y vos empezás a escribir. El primer estudio que hizo fue relacionado a las ventas. Fue lo que cuestionaban tanto los vendedores. ¿Por qué motivo muchas veces los vendedores dicen que no se puede vender? ¿A quién le echan la culpa? A los precios. Por precio. No vendemos por precio. Forbes se volvió un poco loco y dijo, vamos a investigarlo. Agarró un grupo de personas de consumidores, una gran muestra de consumidores, y les hizo una pregunta. ¿Por qué motivo dejas de comprar en la empresa que vos sos cliente? Solo el 15% de las personas, de los encuestados, respondió que no compraba por precio, que dejaba de comprar por precio. El otro 15% sí. Explicó. Explicó que irá por una acción de la competencia. Y el 70% ¿saben por qué motivo lo expresó que cambiaba una marca por otra? Por la mala atención. Y cuando decimos mala atención no nos vamos a un extremo. Me encanta decir, me encanta explicar que existe la desatención, que es diferente a la mala atención. ¿La desatención qué significa? El empezar a descuidar los pequeños detalles. Empezar a cuidar esos pequeños detalles que son los que cautivan a nuestro cliente. Por eso, a partir de la frase de Leonardo da Vinci que dice, la simpleza es la máxima sofisticación. Hoy, hoy lo primero que les voy a comentar es que me voy a alejar. Me voy a alejar. ¿Vieron qué lindos que están los posteos ahora que se usan tanto en las redes sociales? Que dicen, tu cliente, conquistá a tu cliente. Viví una experiencia con tu cliente. Leemos esos posteos, que son cursis aparte. Emocionarlo. Llegale al corazón de tu cliente y está cupido con una flecha. Y yo decís, pará, pará, está buenísimo el posteo, pero ¿yo cómo hago para llegar al corazón de mi cliente? Por eso creo que el punto de partida es atacar lo simple. ¿Cuántas veces entramos a un negocio, a un local comercial, a una empresa y el vendedor directamente no nos saluda? ¿A todos los saludan cuando entramos a un local? Vieron que entras y muchas veces están atrás de un mostrador, de una vitrine y te están esperando así, serios. Y yo soy de los que entran y dicen, che, perdón, ¿te puedo molestar? Necesito averiguar una cosita. Sí, ¿qué querés? Pará, soy tu cliente. Empecemos a atacar desde lo simple, no nos vayamos a lo extremo. ¿Y cómo empezamos a construir lo simple? Punto de partida. Generación de empatía. ¿Escuchamos hablar de empatía ya? Dice el diccionario, empatía. ¿Qué significa? Ponerse en los zapatos de la otra persona. A mí me gusta agregarle una cosa. Para ponerte en los zapatos de otra persona, primero te tenés que sacar los tuyos. ¿Qué significa? ¿Quién es el verdadero protagonista en esta historia? El cliente. El cliente. El vendedor. Y partamos de la base que toda la empresa vende. Toda la empresa. Estamos en la escuela del marketing. El marketing es transversal a toda la empresa. Toda la empresa tiene que atender lo que vendemos, para quién y cómo. Muchos cometen el error de tener un gran enemigo que es el ego. Y los vendedores creen que son los protagonistas. Y los verdaderos protagonistas son nuestros clientes. Por eso digo que para ponerte en los zapatos del otro, primero te tenés que sacar los tuyos. El vendedor, cada vez que sale, por eso pongo un espejo, se tiene que preparar como para salir a escena. Sale un espectáculo cada vez que sale a atender a alguien. Esa es la preparación. ¿A muchos clientes saben lo que les recomiendo? Que en el vestuario, que en el vestuario del equipo de ventas, le pongan un espejo. Antes de salir a atender, que se vean al espejo. Y pongan un cartelito. A ver tu sonrisa. Y quizás tenés un mal día. Y todos tenemos un mal día. ¿Pero el cliente tiene la culpa de que nosotros tengamos un mal día? No. No. Nosotros salimos a escena, tenemos que dar un show. Como vendedores. ¿Se imaginan ir a ver una obra de teatro? Un actor que está en una comedia y viene la parte de un chiste y no se ríe. O tiene que hacer el remate y te lo dice serio. ¿Qué pasa? Está fallando la obra. Lo mismo pasa cuando vendemos. Y entiendo por empatía que es empezar a tener la conexión con la otra persona. Cuando empezás a conectar. Y se van a dar cuenta que me gusta contar un par de historias para explicar la teoría. Soy argentino, soy futbolero, me gusta mucho el fútbol. Antes de argentino en el fútbol soy hincha de River. Les cuento. Lo conocen, ¿no? Pueden aplaudirse. ¡Ah! Bueno. Tuve la suerte en el 2016. River ganó la Copa Libertadores. Y viajé a Japón. Jugábamos contra el famoso Barcelona. Viajé a Japón. Viajamos cinco amigos. Cinco amigos de mi ciudad, yo soy de Mar del Plata. Viajamos a Japón e hicimos escala en Chicago. Llegamos a Chicago, teníamos siete horas y dijimos, pará, ¿qué hacemos? Pará, bueno, recorramos. Aprovechemos, recorremos un ratito. Y de los cinco, tenemos un amigo al que le decimos el gordo. 130 kilos. Mide esto, es así. Y el gordo no compra ropa. No le gusta comprar ropa y de hecho siempre está igual vestido. Bueno, vamos a pasear por Chicago y de repente llegamos a uno de los monumentos de Chicago que es el Nike. Vos te parás en la puerta del Nike, está la figura de Michael Jordan encestando en esa que parece que vuela y te dan ganas de entrar. Entramos todos, dijimos, bueno, vamos a dedicarle tres minutos a este recorrido. Así seguimos conociendo la ciudad. Cuestión de los cinco, salimos cuatro. ¿Quién faltaba? El gordo. Lo mismo preguntaron mis amigos, ¿y el gordo dónde está? Y me miraban a mí, Gaita, ¿el gordo dónde está? Y qué sé yo, ¿dónde está el gordo? Y bueno, atrás mío no está, le digo. Escondido atrás mío no está porque lo dirían. Bueno, Gaita, anda a buscar al gordo. Voy a buscar al gordo. Entro. ¡Ahí está! Me gritan. ¡Gaita! ¡Haz el gordo! ¡Vamos! ¡Qué vamos! Me dice. Mirá todo lo que me estoy comprando. El gordo apareció cargado de zapatillas, remeras, pantalones. Él nunca compraba ropa. Gordo, ¿qué estás haciendo? No, no, qué sé yo. Llegué a mi casa. Esto es fantástico. ¿Saben quién lo estaba atendiendo al gordo? Un morocho de este tamaño también. ¿Qué significa eso? Es empatía. Eso es conectar. Eso es conectar. O es como, ¿viste? Cuando vos entrás a una casa de ropa de estas que están de moda y te viene y te atiende un vendedor pareciera viene caminando por una pasarela, ¿viste? Finito, flaco, alto. Viene caminando así, te viene a atender y cuando empieza a venir a mí ya me da vergüenza pedirle el pantalón que tiene puesto. Pienso que me va a decir, no, mirá las patas que tiene papá. Salí a correr alrededor del shopping, corré diez kilómetros y después me pedís el pantalón. Eso es empatía. Conexión, conexión. Y no desde lo emocional. Eso es el amor también. Pero hay que conectar a partir de distintos factores. Por eso, el cliente, ¿qué quiere? Sentirse como en su casa. Mirá, muchas gracias. Por este trabajo tomo muchos aviones. Y yo cada vez que hago el check-in me imagino si la persona que me hace el check-in me dijese, sí, Julián, quedate tranquilo. A vos te guardamos el pasillo. Sería una revolución para mí. Miren con qué pequeño detalle a mí me harían feliz. Sí, Julián, a vos te guardamos el pasillo. Soy un poco raro. Todos quieren la ventanilla, por lo general, ¿no? Bueno, a mí me gusta el pasillo para no molestar cuando voy al baño. ¿Vos qué querés? El pasillo. Irás mucho al baño vos. Es por ese motivo a veces también. Partimos de la empatía. Indagación. Otro gran secreto para atender, para empezar a generar la relación. ¿Por qué pongo la imagen de un médico? Ya les expliqué. Yo soy de Mar del Plata. Muchas veces los marplatenses nos vamos a estudiar a otra ciudad, a Capital Federal, a La Plata, a ciudades donde hay otras universidades que enseñan las cosas que en nuestra ciudad no tenemos. Uno de mis mejores amigos, Juan Martín, se fue a La Plata a estudiar Medicina. Medicina para alguien que estudió Marketing, para la mayoría de mis amigos, abogados, contadores. Claro, el médico siempre es un poquito extraño, se dedica a cosas que nosotros no hacemos. Cuando terminan la carrera los médicos, acá sé que pasa lo mismo, hacen la famosa residencia. ¿No? Cuando empiezan a atender y se empiezan a poner en contacto con los primeros pacientes. Me suele pasar seguido. Me volví loco. Le digo, Juan, ¿qué estás atendiendo? ¿Qué casos atendés? Quiero saber por qué te va a visitar la gente. Porque claro, uno tiene un poquito de morbo, ¿no? Te imaginás los casos raros que pueden venir y demás. Él estaba haciendo la guardia, vale aclarar, atendía por lo general gente anciana. Me dice, Gaita, mirá, sí, me viene a ver mucha gente. Por lo general, los que me vienen a ver no tienen nada. ¿Cómo no tienen nada? No, no tienen nada. Vienen con muchas ganas de hablar. Y por sobre todas las cosas, de que los escuchen. Me lo dijo. Con el tiempo lo empecé a relacionar con las ventas y dije, che, ¿sabés que puede tener relación con el cliente vendedor? ¿Cuántas veces nosotros caemos en la trampa de querer escuchar lo que nosotros queremos escuchar y no escuchamos al cliente? Y le terminamos ofreciendo lo que nosotros cree que él necesita. Por eso, segundo punto, la indagación. Otro tema, che, quiero vender más. Por lo general te contrata una empresa y te dice, quiero vender más. Orende, ¿con qué relacionan vender más? Más clientes. Stop, stop, stop. Ahí es cuando me gusta ir contra otro famoso paradigma, el de vender más o mejor generando más clientes. Y le digo, no, para, 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 para. Vos imaginate a tus clientes como si fuesen esta cesta de naranja. Que no nos escuchen los clientes, ¿no? Que los llamamos naranjas. Pero vos primero, antes de generar demanda, tenés que aprender a gestionar la que tenés. Tenés que aprender a administrar tu CRM. Ese famoso CRM o base de datos o Excel con números de teléfono e información. Aprende a administrar ese CRM. Vamos a aprender a administrar lo que tenemos. A gestionar para luego generar. Y les puedo asegurar, les puedo asegurar la práctica, la práctica y la experiencia me dio la razón, que si nos ponemos a revolver ese famoso CRM, esa famosa base de datos, la ordenamos y empezamos a volver a relacionarnos con ya los que son nuestros clientes, vamos a empezar a generar muchísimas más ventas. ¿Para qué? ¿Para qué vamos a generar más demanda, más clientes? Si tenemos un montón adentro de la empresa. Tenemos un montón de información. ¿Y por qué decimos que son naranjas? Porque a las naranjas hay que exprimirlas. A nuestra base de datos, a nuestros clientes hay que exprimirlos. Hay que sacarles hasta la última gota de jugo también. Muchas veces, muchas veces, los clientes te consumen una vez y no te vuelven a consumir porque, de hecho, no saben cuál es tu abanico de productos. No saben lo que realmente vendés, porque no tenemos relación con los clientes. Nos dedicamos a hacer transacciones. ¿Y qué es una relación? Es algo cierto, ¿eh? No vale con relación, le mando un mail para el día de cumpleaños. Lo saludo. No, eso no es relacionarte. Relacionarte es pensar de manera proactiva, sorprenderlo al cliente. Tenemos que generar detalles sencillos que sorprendan a nuestro cliente. ¿Cuántas veces a ustedes lo llamaron y les preguntaron, che, ¿cómo te fue con lo que te vendí? ¿Qué tal fue la experiencia? A mí, muy pocas veces. Muy pocas veces. Y con muy poco podemos generar relación. ¿Y saben cuál es la inversión incluso? Un café. La mayoría de las veces es un café. Llamar a ese cliente, ese famoso cliente, que es el que nos ayuda a mantener nuestro punto de equilibrio, el que nos ayuda a mantener la empresa y nosotros no nos estamos relacionando. Llamarlo y decirle, toma, te invito a tomar un café. Te cuesta el precio de un café y 10 minutos de tu día. Y ustedes no se imaginan lo que ese cliente lo puede llegar a valorar. Después es otras tácticas. Después lo pueden llegar a encontrar escrito. Este es un análisis que hicimos en la consultora. CRM, diferenciar los clientes según sus grados. Tener el grado 1. Ese cliente que te compra al menos el 70% de su potencial. ¿Qué significa? Este es el cliente que nos tiene que cubrir nuestro punto de equilibrio. Este es el cliente con los que nos tenemos que relacionar. Este es al que vos tenés que llamar para preguntarle cómo está. Este es el cliente que si llega a tu negocio y hay 5 clientes antes, ¿qué tenés que hacer? Vení, vení, ¿cómo estás? Vení por acá. Porque este es el verdadero dueño de tu organización. Tenés un grado 2, que es el que tiene la compra distribuida. Un grado 3, que no es tan fiel. Objetivos. Administrar una base de datos y decir, este año mi objetivo, además de tener cuantis, tener objetivos qualis. Y decir, este año es pasar a mi cliente grado 2 o grado 3 a grado 1. Hay un grado 4, que es al que no le queremos vender y existe. Y es el grado 5, quizás el que no te compra de manera frecuente, pero es un gran recomendador. Que es a veces el mejor vendedor que tenemos, el que nos recomienda. Otra instancia que tenemos que tener tanto con nuestros clientes externos e internos. Está gritando. Nuestro cliente siempre nos quiere decir algo y no lo escuchamos. Démosnos lugar para la instancia del feedback. ¿Qué significa? Muchas veces las empresas tienen el libro de quejas o tienen un departamento de atención al cliente o de quejas y es medio el lugar que rechazan todos en la empresa. No quieren pasar por ahí los directivos. No quieren decir, a ver qué pasó hoy. Mal hecho. Mal hecho. Sugerencia. ¿Saben cómo lo tienen que llamar a ese departamento? Atención al cliente, reclamos. Departamento de aprendizaje. Oportunidades de mejora. Tenemos que abrir las puertas. Tenemos que escuchar lo que piensan de nosotros. Tenemos que preguntarle al cliente, ¿qué pensás de mí? ¿Por qué me compras? Y más importante aún, ¿por qué no me compras? Y lo mismo con nuestros clientes internos. ¿Me seguirías eligiendo para venir a trabajar mañana? Tenemos un viejo contrato que dice así. Nosotros dejamos la vida y ellos alientan sin parar. Perfecto. Pero cuando hay dudas, hay que hablarlo de frente. ¿Qué pasa, muchachos? A veces parece que no quieren venir. En sus equipos hacen 30 goles y acá nada. Vamos, ¿qué más? Uy, cuando ocupé fuego hasta Río para alentar. Cuatro días tardé. Bueno, fuiste porque jugamos la final, ¿no? Tres finales perdimos. De verdad. Ahora, basta de memes, por favor. Son preciosos. Son agresivos, injustos. Les pedimos que pongan huevos. A veces les pedimos mucho más que eso. Les pedimos que nos alegren la vida, que nos curen de una gripe. A Dios les pedimos menos. Ya rompimos muchos contratos. No lo hagamos con este. Veámoslo juntos. Señores, yo dejo todo. Me voy a ver Argentina. Porque los jugadores me van a demostrar que salen a ganar y quieren salir campeones. Y lo llevan adentro como lo llevo yo. ¡Gol! 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 ¡Soría que es posible! ¡Concha a todos! ¡Basta de bufos y de críticas! ¡Vamos Argentina! ¡Pero que viva el fútbol! ¡Argentina! Lo veo y me sigo emocionando. Miren si estará de moda el feedback que hoy las publicidades a partir de qué se gestan. De sus puntos débiles. La selección argentina, un caso emblemático. Ya se viene el mundial. Se dedicó a no escuchar lo que pensaba la gente. Como esta cerveza, la Quilmes. Se dedicó a no escuchar lo que opinaba el público. Y así se perdía muchísimas ventas. Hoy muchas marcas que compiten con otras mano a mano se están dedicando a preguntarle al cliente ¿qué es lo que realmente opinás de mí? ¿Y sabés qué? A esos puntos débiles los voy a atacar y los voy a tratar de mejorar. Más vale que hablen. Bien o mal. Pero que de ustedes siempre hablen. Así decía Salvador Dalí. Lo peor que nos puede pasar es estar solos. Por eso empezamos a hablar de una fórmula. Una fórmula que se me cambió. Pero bueno. Procesos. Váyanse acordando... Se me cambió el slide, perdón. Pero bueno, vamos a aprender una fórmula en este recorrido que es esta charla. Acuérdense. Tenemos una P más C. No sabemos qué es la C y no sabemos cuál es el resultado. Pero hasta ahora nos involucramos en pequeños procesos que tenemos que tener dentro de nuestra organización. Por eso entiendo que si generamos procesos es lo que nos va a hacer poder generar empatía, poder relacionarnos de mejor manera con nuestro cliente a largo plazo. Y esto realmente es lo que diferencia a las pequeñas de las grandes empresas. Sus procesos. ¿Cuántas veces queremos entrar a una pyme, un pequeño negocio y... Che, ¿qué tengo que hacer? Lo que puedas. Empezá a acomodarte. ¿Cuánto tarda cambiar el personal en las pymes? Muchísimo. Porque más que organizaciones muchas veces son desorganizaciones. En cambio entramos a una gran empresa automáticamente que te dan un manual de instrucciones y te dicen vos tenés que hacer esto. Pero si genera valor en este puesto. Por eso, punto de partida para generar esta fórmula pensemos en nuestros procesos. ¿Lo conocen? ¿Lo conocen? Hoy viene el último speaker nos va a hablar y mucho de él. Walter E. Walter E. Walt Disney. Walt Disney. Un día entró Steve Jobs a su oficina y le preguntó a su equipo ¿saben quién es el mejor contador de historias? ¿Cuál es la empresa con la mejor historia? ¿Saben lo que le respondió a su equipo? Vos. Vos. Cobardes. Vos. Y él dijo, no, 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 no soy yo. Es el señor Walt Disney. Walt Disney. ¿Está de moda hablar ahora de storytelling? Han oído hablar de storytelling. Pero yo siempre me pregunto, ¿es una moda o una tendencia? Ya venía el storytelling. Ella existía en español. Es historia. ¿Cuál es el secreto de las historias? Y el señor Walt Disney se dedica a explicarlo. Las historias no se crean. No hay que crear todos los días una historia para seducir a un cliente. El secreto de las historias es saber cómo contarlas todos los días. El secreto de tu historia no es crear algo lindo para enamorar al cliente y generar experiencia. No, no, no. A mi manera de ver, la historia tiene el secreto en que es la misma historia todos los días. Y el personaje principal de esa historia es el cliente. Por eso, esta empresa Walt Disney, y hoy lo vamos a escuchar, un gran referente, al último speaker, se dedica a contar la misma historia hace años y todos los días cuenta la misma historia. Por ende, toda la organización se cree esa historia, vive esa historia, donde el cliente es el mayor protagonista. Y creen en la venta, no como un cierre, como un punto de partida. Bueno, pero a ver, a los que no nos gusta comprar ropa, vos le comprabas zapatos a esta empresa por la web y le pedías de a 5 o 10 pares de zapatos. No les miento, ¿eh? Vos pedías 5 pares de zapatos. Me gusta este, este y este. ¿Cuánto calzás? Te preguntan. Tal número. Pero mandame el más chico, mi número y el más grande. Así me lo pruebo en mi casa. No, es imposible. Bueno, esto es verdad. Pasó y sigue pasando. Te mandan los zapatos. ¿Sabés cuánto tiempo tenés para devolverlo? Un año. Un año. Vos te pedís esos tres pares de zapatos, te probás el que te guste y si no te gustó ninguno, tenés un año para devolverlo. Se empezó a ser hiperfamoso. Para colmo, gran gestionador de equipos, todo el mundo quiso empezar a trabajar en su empresa. Le hicieron una vez una nota para la televisión y le preguntaron, la verdad, usted es fantástico. Lo queremos felicitar. Usted es un gran delivery, como vende por internet, es un gran delivery de zapatos. Rompió el mercado, todos quieren trabajar con usted. No, 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 no. Te estás equivocando, dijo el dueño de la compañía. Yo no vendo zapatos. Yo soy un delivery de felicidad. ¡Oh! Otro posteo web, ¿no? Otro posteo que queda divino en la web. No seas delivery de zapatos, seas un delivery de felicidad. Queda buenísimo. Vamos a comprobarlo, dijo. Te invito a que llames a mi empresa y encargues un par de... No de zapatos, de lo que vos quieras. Llama a mi empresa y fíjate cómo te atienden. El periodista llamó a la empresa. Hola, ¿qué tal? Sí, ¿qué tal? ¿Qué zapato le gusta? ¿Qué zapato necesita? No, no, no. No te llamo por un par de zapatos. La verdad que son las 8 de la tarde, quiero comer una pizza. ¿En qué localidad se encuentra, señor? Tal, tal lugar. Bueno, en 5 minutos me voy a estar contactando por usted y le voy a contar las opciones de pizza que tiene. A los 5 minutos llamaron a la casa del periodista y le dijeron, mira, tenés estas opciones por tu barrio. ¿Cuál elegís? Nosotros te la encargamos. ¿Vendía zapatos realmente entonces, zapos? No. Se encargaba, se encargaba de escuchar al cliente y atender sus necesidades. Obvio no lo llevemos al extremo, ¿no? Porque nos tomamos a pecho esto y volvemos locos a todos los vendedores. Pero para entender el concepto, entender que hoy para generar esa relación tenemos que hacer el foco en cómo vendemos y no en qué vendemos. ¿Y qué lograba generar? El famoso wow. La famosa cultura wow dentro de una empresa. Cultura de atención al cliente. Y pongo esta imagen, y es la última vez que me atrevo a hablar del mundo de Disney, porque el año pasado tuve la oportunidad de estar en el Instituto de Disney, donde vas a estudiar sobre la experiencia y cómo ellos generan esa magia en el detrás de escena. Estás una semana de manera intensiva capacitándote, lo primero que te enseñan son los procesos. Sin procesos no hay magia. Y llega el último día y te dicen, bueno, llegó el examen práctico, se sacan todos la credencial y a recorrer el parque. Tienen que ir a recorrer el parque y encontrar errores. Me encantó. Lo primero que pensé, hoy le gano al sistema, hoy le gano a Disney, me voy a buscar el error. Tarde, mucho calor, llego, compro un agua. La persona que me vende el agua ni me saluda. Hello, water. ¿Qué tal? Buenas tardes. Por favor, me das un agua que hace calor. Yo traduzco por las dudas, ¿no? Yes. Transacción. Viene la compañera, me la deja mirando para abajo, me lo anoté en el cuaderno y que dije, le gané a Disney, le gané a Disney, así no te pueden vender un agua en Disney. Y me fui chocho, me fui chocho. Seguí caminando, tarde, noche, y había un policía. Había un policía, lo saludo, digo, Gaita 1, Disney 0. Lo voy a probar a este policía. Hello. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Por las dudas, no sé si todos, ¿no? Si es bilingüe. Hello. What's your name? Me pregunta, muy simpático. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo te llamás? Eh, Julian, el Gaita. Ah, bueno, mucho gusto. Where are you from? Viste lo linda que está la tarde, está todo cuidado. ¿Vos de dónde sos? De Argentina, le digo. Oh, Argentina, just a nice place. Y empiezo a hablar un poquito. Y la verdad que muy buena relación con el policía. No pasó de eso, doy la vuelta, lo saludo y me voy. Digo, bueno, acá la verdad que es un cero a cero, no hay punto para nadie. Camino unos pasos y de repente escucho un chit, chit, chit. Chit, chit, chit. Para mí, dije. Me doy vuelta y el agente llamándome. Gaita, come on. Che, Gaita, venite, venite, arrimate un poquito. Y es, a partir de ahora a vos te voy a dar una misión. Me quedo helado yo. A partir de ahora a vos te voy a dar una misión. Saca de su bolsillo y vieron que los policías tienen su chapa. Su chapa de policía. Y me da una chapita de policía, que es el día de hoy, que todavía conservo. Me da una chapa de policía donde hay un Mickey disfrazado de policía chico. Un policía nene. Es la chapita. Me dice, Gaita, a partir de ahora vas a estar encargado del cuidado de todos los chicos del parque. Por ende, si hay un chico que se pierde, el primero en asistir lo vas a hacer vos. Si hay un chico que está llorando, el primero en asistir lo vas a hacer vos. Si hay un chico que tiene un problema, el primero en cuidarlo vas a hacer vos. ¿Cómo se sienten después de eso? De repente el tanteador Gaita 1 Disney 0 fue Gaita 1 Disney 10. Cultura de atención al cliente. A ese policía, cuando lo entrenaron, le dijeron, te vas a encontrar con un argentino. Con un argentino, Gaita, hacel el show y cuando se vaya, llamalo y decile que vaya a cuidar chicos. No, les aseguro que no. Ese policía, que es un policía retirado, lo entrenan para ser actor. Y los convencen, los convencen de que las personas, o les explican, mejor dicho, que las personas tienen su vida que está compuesta de muchos pequeños buenos y malos momentos. Y que si ellos tienen la capacidad de intervenir y generar buenos momentos, ellos van a ser más felices. Y si ellos son más felices, por ende, el general es más feliz. Y de eso se trata, generar una cultura de atención al cliente. ¿Y saben cómo se genera esta cultura? Hay una gran frase que dice, el mayor activo de las empresas son sus personas. Y discúlpenme, me parece otra gran mentira del marketing. El mayor activo de las empresas no son sus personas. Sí, sí, las personas que tienen actitud. Sí, las personas que se esfuerzan. Sí, las personas que cuando vos las subís, vos las subís a tu carro, van para adelante con vos. Pero no todas las personas son las que tienen la actitud de progresar. ¿Y saben lo que hacen esas personas? Las que no quieren progresar, las que no tienen actitud, molestan al resto. Y muchas veces el que quiere trabajar, se distrae pensando al que no recriminan, el que tira para atrás en el equipo, el que no quiere formar equipo, y se distrae de su objetivo principal. Por eso, tengamos cuidado con las verdades, con esas películas que nos cuentan. Antes de invertir, hay que pensar y hay que invertir. Antes de hacerlo, fíjense con quién lo hacen. Y antes de poner plata, pregúntenle a las personas, sean grandes preguntadores. ¡Che! ¿Estás cómodo en el puesto que estás? ¿A cuántos les preguntan si están cómodos en el puesto que están? O si realmente quieren ascender o no. Y después sí, piensen e inviertan en marketing para sus empresas. Esta es la cuna del marketing. Invertir en marketing no es solo administrar y generar demanda externa, sino es cuidar a tu cliente interno. Porque realmente lo que el marketing hace es hacer que tanto tu cliente externo como tu cliente interno al otro día te vuelva a elegir. Por eso, seguimos completando la fórmula y ya dijimos que la P eran procesos. Necesitamos de procesos y necesitamos de cultura. Cultura de atención al cliente. Y discúlpenme, la cultura tiene que ser rígida. No es lo mismo una cultura mala que se dedica a sancionar que una cultura rígida. ¿Qué significa? Hay que acatar la cultura empresaria y así es cuando vamos a lograr llegar a destino. Vamos a llegar a cumplir nuestro objetivo. Y ahora vamos a ver. Para esto hay que tener paciencia. Ya lo sabíamos todos, ¿no? El significado paz y ciencia. Me quise hacer el descontracturado con la palabra, pero ya lo sabemos todos. Pero bueno, hay que tener paciencia. Las personas lamentablemente caemos en una gran trampa, que es la de la ansiedad. Ojalá la vida, ¿por qué pongo una montaña rusa? Ojalá en la vida, cada vez que queremos cumplir un objetivo, sea como subirnos a una montaña rusa. ¿Les gustan las montañas rusas? Yo les cuento un secreto. Bueno, el año pasado y había estado antes en Disney con mi novia, yo sufro de vértigo. Yo sufro de vértigo. A mi novia no, le gustan todas las montañas rusas, le gustan las alturas. Y yo, no, no me gustan, ¿viste? Digo, ¿para qué sufrir? Yo la paso bárbaro acá en tierra. Pero bueno, era uno de nuestros primeros viajes juntos, no le podía decir, no me subo. ¿Qué nos pasa? ¿Por qué hago el paralelo con la vida? ¿Vieron cuando estás en la fila de la montaña rusa? ¿Qué es lo primero que empezamos a decir muchos? ¿Qué hago acá? Y empezás a mover el piecito nervioso, ¿no? ¿Qué hago acá? Y la transpiración, la gota te empieza a caer. ¿Qué hago acá? Y sigue avanzando la fila. Y en la vida muchas veces nos ponemos ciertos objetivos, queremos llegar a cumplir esta fórmula en nuestras empresas, y nos agarra esa ansiedad. ¿Y qué pasa? Estamos en esa fila y te escapas. No llegás a la montaña rusa, no llegás al vagón que ya te empezás a bajar. En cambio, cuando estás en la fila de la montaña rusa, ¿te podés escapar? No. No, porque te está viendo todo el mundo. Llega el vagón de la montaña rusa. Y claro, el que desconfía, ¿viste? Ves los tornillitos, escuchás los gritos y decís, ¡ah! Se escucha y decís, ¿por qué me voy a subir? En la vida empezamos a tener un poquito de temor y ¿qué hacemos? No, no, era difícil. La verdad, y empiezan las excusas. No, no me alcanzaba la plata, no me alcanzaba el dinero. Mi jefe no me quería. Y ya empezás a poner excusas, te bajás. En cambio, en la montaña rusa te subís. ¿Cuál es el peor momento en la montaña rusa? O sea, te baja el seguro. Trácate. Quedaste asegurado. Vos ves que hay nenes al lado tuyo que no les llegan las patitas al piso y están felices. Y vos empezás a sufrir. Arranca la montaña rusa. No sé quién las habrá inventado o ahora está de moda. Vieron que las montañas rusas ahora lo primero que hacen es ir para arriba. Taca, 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 taca. Y llega la primer bajada. Y llega el primer círculo. Tenés ganas de vomitar. Tenés ganas de insultar. Tenés ganas de pelearme con mi novia. ¿Para qué vine a Disney? ¿Para qué la conocí? ¡Todo mal! ¡Todo mal! Esto no se filma, ¿no? ¿Para qué te bajás? ¿Para qué me subí? En la vida, cuando empezamos a sufrir un poquito, ¿qué hacemos? Nos bajamos. En cambio, acá estás asegurado. Estás asegurado. Tenés ganas de vomitar. Putias, miedos. Hasta que llegás al final. ¿Y qué es lo más gracioso? ¿Qué nos pasa a todos cuando llegamos al final de la montaña rusa? Queremos volver a subir. Nos gustó esa adrenalina. Por eso, todo lo aprendido en este evento, lo tenemos que empezar a llevar a cabo. Vamos a escuchar 20.000 excusas. Pero nos tenemos que animar. Tenemos que hacer de cuenta que nos subimos a una montaña rusa, nos aferra bien y tenemos que animarnos a llegar a destino. Por eso, breve detalle de la charla, nos quedamos con estos tips. Acuérdense, gestión de detalles simples. Para esto me encanta porque es cuando sacan la foto y me quedo yo, ¿no? Así. Foto. Me encanta. La hago a propósito, ¿eh? Gestión de detalles simples. No nos basamos a lo extremo. Detalles simples. Saludemos. ¿Cómo estás? Rellamemos. Generemos relación. Hay un ser humano del otro lado. Somos todos iguales. Nos gusta que nos traten bien. Nos gusta cuando hallamos un lugar sentirnos en nuestro hogar. Entender quién es el verdadero protagonista. El cliente. Aprender a gestionar antes de generar. Acuérdense, exprimamos las naranjas. Trabajemos con la información que tenemos. Seguramente de los clientes vamos a generar muchísimas más ventas que de los potenciales clientes. ¿Cómo contar nuestra historia para vender? Lo importante es el cómo, no es qué vendemos. La historia hay que contarla todos los días. La tiene que conocer toda la organización. Y acordémonos, hoy no cerramos ventas. Abrimos relaciones. La venta es un punto de partida. ¿Para qué? Para ahí sí poder hablar de experiencia. Cuando tenés procesos claros, tenés una cultura bien definida con un gran equipo, es cuando realmente en el marketing y en las organizaciones podemos empezar a hablar de la famosa experiencia. Por eso les dije que esto es una manifestación. Que ahí vamos a atacar ciertos paradigmas. Pueden estar o no de acuerdos. Me interesa que se vayan con muchas preguntas. Y acuérdense de este gran lema. Hoy no cerramos ventas. Empezamos a abrir relaciones. Muchas veces me dicen, che Julián, porque existe, ¿no? En el mundo de las ventas ese paradigma. Y dicen, che, pero es difícil generar relaciones. Cuesta plata. Cuesta mucha plata. No tengo tiempo para generar esa inversión. Y es ahí cuando los invito a hacer un ejercicio. ¿Tienen ganas de hacer un ejercicio? ¿Tienen ganas de hacer un ejercicio? Ahí va, ahí va, ahí va. Cortame la parte que no se escucha, cortala en la edición. Bueno, los invito a ponerse a todos de pie. Si quieren bajar un poquito acá la luz, así los veo bien. Bueno, los invito ahora, los invito a todos ahora, a saludar a la persona que tienen al lado. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, el saludo Power ahí. Espero que tenga explosión. Bueno, ahora los voy a invitar a hacer otra cosa. Al que quiera lo invito puede cerrar los ojos. Los quiero invitar a viajar un poquito en el tiempo. Recordemos, los voy a invitar a viajar en el tiempo. Vamos a viajar algunos 15, otros 20, otros 25, otros 30, otros más años para atrás. Vamos a viajar a cuando estamos en la época de colegio. ¿Se acuerdan de esa época de colegio donde todos creéramos tan inocentes? Y en esa inocencia y en el colegio siempre tenemos ese compañero, esa compañera que era cómplice de aventuras. ¿No? Esa persona con la que aprendiste, a la que ibas a la casa, ¿no? Compartías las tardes, pasabas horas y horas y horas. Era tu gran confidente. Pasó el tiempo, pasó el tiempo y pudo haber sido esa persona, como también existen otro tipo de personas. muchos le ponen un nombre, que es el de alma gemela. Me imagino que más de uno de ustedes, como yo en su vida, se ha cruzado alguna vez con una persona que te dijo algo que te marcó para siempre. Esa persona que vos después no tuviste relación, pero te dijo algo en el momento justo que te marcó para siempre. De esa persona que vos nunca te vas a olvidar y que quizás nunca tuviste la oportunidad de agradecerle. Ahora los invito a imaginarse que estamos saliendo de Exma, estamos caminando por la casa y de repente viene caminando esa persona, ese amigo de la infancia que nunca más viste o esa persona que te marcó, que vos nunca le pudiste decir gracias, pero es el día de hoy que te dejó esa enseñanza de vida que te ayuda a ser mejor persona. Entonces ahora los invito a hacer de cuenta que se encuentran con esa persona que hace años que no ven y se saluden. Se pueden saludar con la persona que encuentran afuera. Pueden abrir los ojos y los invito a recrear ese momento. Me está costando, ¿eh? Los invito a recrear ese momento, a hacer de cuenta que se encuentran con esa persona que hace muchísimos años que no ven, que nunca le pudieron decir gracias o con ese pequeño amigo del colegio que hace años que no ven. Los invito a saludarse con esa persona. Aplausos 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 Costó, bueno, costó entenderlo, les puedo asegurar que de acá cambió el panorama, eh. De acá cambió el panorama. ¿Vieron cómo cambió el saludo? ¿Vieron cómo de un simple hola, qué tal, te pudiste abrazar? ¿Vieron cómo pudimos de repente, aunque haya costado un poquito, llegar a la emoción de las personas? ¿Cuánto costó? Cero. Cero. Todavía tenemos la chance de llegar a relacionarnos con la otra persona, volver a conectarnos con otra parte de nosotros mismos y vieron que la inversión es sencilla. Cuesta cero dólar, cero pesos, cero bolivianos. Ahora sí, la verdad que fue un gran placer y les voy a hacer una gran pregunta antes de despedirme. Porque dije que esto es una manifestación. Nos íbamos a manifestar e iba a ver, no los iba a tratar de convencer, pero sí de explicar mi teoría y ver quién a partir de ahora se suma a la manifestación de prohibir cerrar ventas. Le voy a pedir que levante la mano, por favor, a quién a partir de ahora está de acuerdo que las ventas debería estar prohibido cerrarlas. Que levante la mano, por favor. Qué linda que se ven las manos. Y ahora si tienen energía, le voy a preguntar, ¿quién está de acuerdo en que las ventas se prohíban cerrar? No se escucha, no se escucha, energía, energía. ¿Quién está de acuerdo en que las ventas se tendrían que prohibir cerrar? No. ¿Las ventas cómo debería estar? Prohibido cerrarlas. Entonces, cerrar ventas, ¿cómo debería estar? Prohibido. Cerrar ventas, ¿cómo debería estar? Prohibido. Bueno, vamos a ver, para que nos escuchen todos, lo vamos a acompañar con un poquito de movimiento, como al final, con un poquito de ruido. Entonces, para que nos escuchen todos, cerrar ventas debería estar... Prohibido. Un poquito de ruido, vamos, vamos, vamos. Un poquito de ruido. Le dije que es una manifestación. Y ahora me pongo la gorra. Silencio. Ahí, siempre se... ¿Cómo debería estar? Cerrar ventas. Prohibido. ¿Cómo? Prohibido. ¿Tienen de estas gorras? Ahora les voy a regalar a ver quién se suma a la manifestación. Vamos con la música. Para quien se quiera sumar. Vení, ayúdame, vamos a tirar gorras. ¿Quién quiere sumarse? ¿Quién se quiere sumar? 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 ¿Cómo debería estar cerrar ventas? La última vez, la última. Ahora no quiero hablar, sigan tocando, probamos una vez más. No quiero hablar, sigan tocando, probamos una vez más. Por última vez, hoy no me da bolilla nadie, siguen tocando ellos, ustedes no se abrazaban, hoy no me lo olvido más este día. Es lo peor de todo que lo voy a preguntar y tengo miedo que la erren. Me digan, liberado, liberación. ¿Lo preguntamos por última vez? ¿Ruido antes? Cerrar ventas, ¿cómo debería estar? ¡Provivido! ¡Ahí va, ahí está, vamos! ¡Provivido! 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 ¡Muchas gracias! Muchísimas gracias. Muchas gracias. Un aplauso para eso. Y si me dan, muchas gracias por el aplauso y si me dan un segundito de su atención, no lo quería hacer antes, esta charla tiene una dedicación especial para alguien que hace unos días se animó, como todos ustedes, a sumarse a esta manifestación. Hola, soy Alfredo Benítez, speaker de Exma, y yo me uno a la manifestación de Prohibido Cerrar Ventas. Una dedicación especial para Alfredo que de algún lado nos está viendo y aplaudiendo a todos. Gracias.